Hola amigas y amigos, bienvenidos de vuelta a Quiz Locura. Estoy muy contenta de verte otra vez. Hoy jugaremos a Elige tu regalo. Tres buenos y uno malo. Elige una caja y descubre tu regalo. No olvides suscribirte al canal. Por favor, de like al video, así le llega a más personas. ¡Empecemos! Elige tu casa. Elige una caja. ¿Qué color quieres? Me encantó este regalo. ¿Y a ti? Elige tu living room. Elige tu auto. Elige una caja. ¿Qué color quieres? Muy buena elección. Dale like al video si te gusta este tipo de contenido. Elige tu dinero. Me encantó este regalo. ¿Y a ti? Elige tu vestido. Elige tu bolso. Elige una caja. ¿Cuál te gusta más? Espero que hayas elegido bien. Siguiente. Elige tu outfit. Elige tu chaqueta. Elige tu chaqueta. Dale like si te está gustando este video. Elige tu habitación. Elige tu habitación. Siguiente. Elige tu vestidor. Déjame en los comentarios tu elección. Elige tu baño. Elige tu cocina. Me gustó mucho este regalo. ¿Y a ti? Elige tu setup de computadora. Elige tu laptop. Elige tu mascotas. Elige tu mascotas. Elige tu mascotas. Elige tu patio. Elige tu reloj Elige una caja, ¿qué color quieres? Me encantó este regalo, ¿y a ti? Elige tus auriculares Elige tu bicicleta Elige tu motocicleta Elige tu yate Elige tu avión privado Elige tu lugar de vacaciones Elige una caja, ¿qué color quieres? Elige tu lugar de trabajo Elige tu torta Me encantó este regalo, ¿y a ti? Elige tu anillo Elige tu anillo Elige tu colgante Elige tu desayuno Elige una caja, ¿qué color quieres? Me encantó este regalo, ¿y a ti? Elige tu cena Elige tu cena Elige tus zapatillas Elige tus anteojos de sol Elige tu teléfono Elige tu teléfono Elige tu mochila Elige tu teléfono Elige tu teléfono Nos vemos en el próximo video